Un gusto de saludar los bienvenidos a Empresa Océano, este portal cultural que tiene este uno de sus programas, Navegando la Cultura. Y qué mejor que estar con personas que están dedicadas a este ámbito como es Norma Alcamán, bibliófila, licenciada en literatura y que recientemente estuvo casi un año en Florencia, Italia, estudiando todos los aspectos de la museología. Así que bienvenida Normita, un gusto de saludarte. Muchas gracias Atilio, buenas tardes, buenas tardes almirante. Y el almirante Rodolfo Codina, ex comandante en jefe de la Armada, pero que ha llevado ya durante muchos años la presidencia de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, donde, de la cual dependen muchas iniciativas, se hizo este Museo de Ningüe, se le encargó a ellos para recuperar el lugar donde nació Arturo Prat, la famosa Corbeta Esmeralda, una réplica, un museo, el más visitado. El Museo Marítimo Nacional, almirante. Así que bienvenido, también enorgullece en este espacio. Un gusto de saludarlo. Igualmente Atilio, igualmente Norma y bienvenida de regreso a Chile, porque Norma también es directora de nuestra corporación, de la Corporación del Patrimonio Marítimo. Bueno, yo soy socio, así que este es un programa, podríamos decir, animado por estos espíritus y personeros de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile. Algo muy intrínseco para nosotros, que vivimos en este país marítimo. Y el otro día yo veía un programa, una película de Estados Unidos, entonces un señor se fue a vivir a la costa y resulta que la ciudad quedaba a 200 kilómetros del mar. Y eso se considera costa, es decir, en Chile todas las ciudades serían costeras. Así es, sí. Bueno, aquí en lo que dices tú de Oceánico, nos hemos ido poco a poco preocupando más de nuestro carácter oceánico. Y el otro día vi que se había lanzado el programa Oceánico Nacional, que es parte de la política oceánica nacional. Ya va concretando más aspectos del carácter oceánico en muchos temas. Y se eligió justamente al Museo Marítimo Nacional para el lanzamiento de las conclusiones. Estuvimos ahí realmente algo histórico. Yo había propuesto un tema con ustedes y les pareció interesante hablar de el museo. ¿Qué es lo que es un museo? ¿Es un cementerio de la cultura? ¿Qué tipos de museos hay? ¿Cuáles son las nuevas tendencias de los museos? ¿Cuántos museos hay? Un tema que me gustaría reactivar, porque viendo imágenes del exterior y que nos ha mandado también Norma, en otros países hay mucha más conciencia y visita de los museos. ¿Qué es un museo, Normita? Museo, el Consejo Internacional de los Museos, durante dos años deliberó y participaron más de 120 países para llegar a esta definición. Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Más de 100 países trabajaron para llegar a esta definición de lo que es un museo actualmente. Interesante una de las palabras que mencionaste de patrimonio. En los museos se persevera, se conserva la tradición, el patrimonio. ¿Qué es lo que es eso, almirante, usted que está a cargo de varios museos y que ha trabajado en esta temática? Bueno, el patrimonio es todo lo que hemos ido heredando de nuestro antepasado, tanto como humanidad como también como país, como nación. Y no solo un patrimonio tangible, puede ser intangible, como puede ser la música, también puede ser el arte culinario de un propio país. Y por cierto, las cosas tangibles, en el caso del marítimo, todo lo histórico que tenemos acá en Chile, lo que fue como la réplica de lo que fue la corbeta Esmeralda, que la tenemos allá en Iquique, la batería Esmeralda, aquí en la entrada en Valparaíso, al Molo, el Huáscar, en Talcahuano, todos esos patrimonios. Y ahora también nos hemos ido interesando bastante en lo que es el patrimonio subacuático, que hay muchos naufragios en nuestras costas, que también son parte del patrimonio marítimo. O sea que yo que visité ahí la corbeta Esmeralda, eso es algo espectacular, porque es como volver al pasado, a una réplica, a escala, qué sé yo, y uno entra en otra dimensión y ve dónde dormía Arturo Prat, dónde dormían en una hamaca, es decir, esto del museo no es algo fome, ¿eh? No, y yo creo que todos se esmeran, yo soy director también, por ejemplo, aquí en Valparaíso, el Museo Aburiza, de hacerlo atractivo y hacer exposiciones realmente variadas, invitar a jóvenes, invitar a los colegios y darle movimiento. No puede ser, como decía esto al principio, un cementerio, ¿no? Y otro día hacemos una cosa, y en el museo que usted menciona, el Museo de Bellas Artes de Valparaíso en el Palacio Baburiza, y hay un restaurante. Claro, claro. Hay un restaurante ahí y hay un sector también para que a nivel de algunas empresas salgan algunos eventos en ese mismo lugar, que es tan bonito, Valparaíso. Así que eso también le ha dado más vida a todo ese sector. Mira, por las cartas que yo recibía por los nuevos sistemas de Facebook y WhatsApp, Norma Alcamán, cuando estuvo en Italia, me contaba algo. ¿Cuántos museos visitaste, Norma, durante tus estudios allá? En Florencia, más de 30, y había más todavía. La cantidad de museos que hay es impresionante. Pero del concepto de museo se desprenden dos ideas claves. Una, la memoria, porque el museo nos permite recordar lo que se ha hecho en el pasado. Y la segunda es patrimonio, que tal como dice el almirante, es el patrimonio es herencia. Nuestro patrimonio cultural es nuestra herencia cultural. ¿Cuál es su importancia? Que al conocer nuestro pasado y conservar nuestra herencia, tenemos una mayor y más clara identidad. Y con una buena identidad nos podemos proyectar mejor al futuro. Es decir, el museo no es algo del pasado. Une el pasado con el presente y el futuro. Bueno, patrimonio viene de papá, ¿no es cierto? De padre. ¿Por qué no matrimonio? Ahora que los tiempos... Ese es otro tipo de institución. Es más fregada esa, ¿no es cierto, almirante? Sí. Norma, pero cuéntanos un poco de tu experiencia. Porque visitar 30 museos... Tengo entendido que visitaste también el Museo Marítimo de Génova. Sí, exactamente. Además, el Museo Marítimo de Génova me recibieron muy bien en calidad de directora de la Corporación del Patrimonio Marítimo. Estaba el director y todo el staff esperándome en una sala de reuniones. Fueron extremadamente generosos. Y me mostraron todo el museo, son 12.000 metros cuadrados, un edificio de 5 pisos, que tienen la historia de la navegación con barcos a escalas. Afuera tienen un submarino realmente fantástico y tienen mucho interés en colaborar y realizar proyectos en conjunto con el Museo Marítimo de Valparaíso. Que el director del Museo de Génova ya conoce, porque participó en unos congresos internacionales anteriormente y quedó fascinado con Valparaíso. O sea, que usted actuó como embajadora de nuestra institución. Sí, sí. Realmente fue muy bonito. Sí, nos pusimos en contacto con el director. A través de Norma yo le tuve contacto con él, nos escribimos ahí para cooperarnos en lo que podamos. Exactamente. Eso que menciona Norma de un submarino, es decir, además de lo más clásico, se generan situaciones interactivas con el público, almirante, lo que está en la tendencia, lo que usted está impulsando acá. Así es. O sea, justamente se trata de eso, que haya una interacción con el público, que el público no sea un público que camina, mira y ni siquiera da una opinión, sino que haya ahí una buena interacción, se les explique, haya buenos guías que les expliquen que ellos mismos sometan al público a un intercambio de opiniones, en fin. Eso es la moda actual de los museos y por eso son mucho más interesantes tal vez que lo que eran cuando uno era más niño, que iba a un museo y miraba y nadie le explicaba, raramente le explicaban las cosas. Para tener una idea, por ejemplo, ahí en el Museo Corvette Esmeralda de Iquique, ¿cuánta gente ya lo ha visitado ahí, cifras? Sí, bueno, el museo se inauguró el 20 de mayo del 2011, o sea, ya cumplió 10 años y va a cumplir ya luego unos 12, 14 años. Llevamos 800.000 visitas, tuvimos una baja en el periodo de la pandemia, indudablemente hubo periodo en que no hubo visitas, está todo cerrado, pero la media era del orden de unos 60.000, 70.000 anuales antes de la visita. ¿Qué tipo de visitas? Va gente, mucha gente que llega en Iquique como turista, algunos extranjeros que llegan a visitar la ciudad también, especialmente algunos bolivianos, brasileros, en fin, peruanos, y de los buques, algunos pocos buques de cruceros que llegan ahí también. Y la gente también de la ciudad. Mucha gente de Iquiqueña no va una vez, sino que va por más de una vez, porque llega un amigo a verlos y los invitan, en fin. Y ahora estamos retomando las cifras de antes de la pandemia, y yo creo que prácticamente en unos 2, 3 años más vamos a llegar al millón de visitas. ¿Y por año más o menos? 70.000, 80.000, por ahí. Por eso digo, yo creo que 3 años más llegaremos al millón, porque ya vamos más allá de los 800.000. Buenas cifras, Dormita. Muy buenas cifras, porque durante un tiempo la gente se alejó un poco de los museos, pero ahora hay un nuevo impulso a nivel internacional de los museos, porque ahora los museos son lugares de encuentro, donde junto al museo, por ejemplo, hay un restaurante. Entonces la gente va al museo el día domingo a las 11 de la mañana, termina el recorrido a la 1, y almuerza ahí mismo. También son centros de eventos, también se pueden realizar conferencias, presentaciones de libros, conciertos de cámara con cuatro instrumentos, en fin, se ha enriquecido mucho el espacio del museo actualmente. Y mira, estaba pensando que si uno paga para entrar al museo, cuando hay que pagar, póngase que pague 10.000 pesos, 5.000, y si se queda en el restaurante va a gastar 50.000. Es decir, es bueno diversificar, ¿eh? Es bueno diversificar, y además está todo lo que hay merchandising, que son las poleras del museo, con libretas, en fin, lápices, gorros, que también contribuyen a que el museo se autofinance, de manera, con cafeterías también, los arriendos de espacios, de manera que se ha potenciado mucho el espacio museal en los últimos años, tanto en Chile como en el extranjero. ¿Esto ustedes lo hacen, almirante, cuando yo iba al Museo Marítimo Nacional? ¿Uno se compra un jarrito, una gorra, o otros productos más elaborados? Están ahí justamente al entrar al museo todo esto, y libros, todo. Y ahora hablando del Museo Marítimo, bueno, el Comando de Operaciones Navales que está instalado en lo que era la antigua escuela naval, que yo estudié en esa escuela, del año 64 al 67. Después nos cambiamos a la escuela que le llamamos, o antigua escuela nueva, pero ya no tiene nada de nueva porque tiene más de 50 años. Pero bueno, ahí está el Comando de Operaciones Navales que ocupa una ala del antiguo escuela naval, y ese comando se va a trasladar, todas las dependencias se van a trasladar a la antigua Academia de Guerra, en Playa Encha mismo, sobre el Molo, y ese traslado va a ser pronto. Entonces ahí nos va a quedar todo un espacio, se va a duplicar prácticamente el espacio para el Museo Marítimo. Indudablemente eso tiene un costo bastante alto irlo adaptando a museo, pero se puede ir haciendo por fácil. Entonces ya se han hecho los estudios de transformarlo completamente en museo, todo el edificio, y tenemos los costos, y habrá que ver cómo irlo financiando a través de las donaciones, de la ley de donaciones culturales, a través de la misma institución que también, porque es parte de instituciones, en el Museo Marítimo de la Armada, de irlo haciendo por fase, e irlo cada vez incrementando más. Bueno, Norma estuvo ahí haciendo una especialidad. Cuéntanos de qué se trata Norma, porque esto viene como al callo, y tú siempre me has comentado que tu gran intención era entregar todo esto conocimiento al país. Exactamente, sí. Afortunadamente al llegar me invitaron a almorzar en una universidad, me han invitado a participar como profesora un próximo año, así que muy contenta de poder compartir tantas cosas que he aprendido. Y bueno, además de todo lo que aprendí en el máster, probablemente tal, y de las visitas culturales, en fin. Claro, además trabajé en una empresa italiana, de Florencia, que es especializada en crear y exportar cultura italiana a diversos museos del mundo. Entonces es algo poco conocido, y que ha sido muy interesante, sobre todo sus principales clientes son de Europa, Estados Unidos, y mucho en China, porque en China se están construyendo museos, grandes museos, y tienen tal cantidad de recursos que se llevan las obras auténticas por un par de meses a China, desde Italia, y después regresan. Eso es algo nuevo, digamos, que se está dando mucho, de comprar la exposición completa, y la llevan desde esa empresa de Italia a cualquier parte del mundo. Chile se puede integrar estos circuitos? La logística del transporte, los seguros, en fin. ¿Chile se puede integrar estos circuitos? ¿Hay planes de un recitivo? Sí, absolutamente, se tendría que integrar en una modalidad similar a cuando se hacen los grandes recitales en Sudamérica, cuando vienen los grandes cantantes, por ejemplo, Tom John o Ross Stewart. Cuando uno los lee en Europa, siempre dicen, vengo llegando a Sudamérica. Yo me preguntaba, ¿por qué no decían Chile o el país? Es porque ellos lo toman como un bloque. Por lo tanto, presentan sus recitales en Buenos Aires, Santiago de Chile, Río Janeiro. Esos son los tres grandes circuitos de Sudamérica, que también se puede replicar para traer estas grandes exposiciones de arte desde Europa. Y de esa manera también se abratan costos, porque el tema de la distancia encarece los costos de una exposición. También hay, Atilio y Norma, colaboración entre museos. Por ejemplo, un ejemplo de este año, nosotros a fines de abril instalamos en el Museo Colchagua, en la coordinación con el Museo Colchagua de Carlos Cardón, una muestra de la Armada que estuvo hasta junio. El título era El aporte de la Armada al desarrollo del país, en varios ámbitos. No era algo bélico. En la investigación científica, en la cartografía, muchas cosas. Y eso se instaló en el museo allá para que la gente que fuera... ¿Y cuál fue, digamos, la idea nuestra como corporación, y del Museo Marítimo también? Llevar lo marítimo a zonas que están al interior del país. No muy al interior, como dices tú, 200 millas. Santa Cruz estará, no sé, a 50, 100 millas en la costa. Y mostrarle a la gente, que es más bien agrícola de esa zona, lo que es el mar y lo que se hace en el mar. Y ahí también, hablando de museos, está el Museo Colchagua, que es la parte histórica. Pero también hay el mismo conjunto de museos de Carlos Cardona. Hay dos museos más que son muy buenos, que es el Museo del Vino. Está toda la historia del vino, y el vino en la zona, y las plantaciones que ha hecho Chile, en fin. Y también está el Museo de los Automóviles, con la gran cantidad de muestras de autos antiguos. Que también está todo esto junto en un mismo área. Y pregunta para Norma, por lo que dice el almirante, ¿ya los museos, aunque sean específicos de una materia, interactúan con muestras de otro tipo, exposiciones? Exacto. Exactamente. Lo adquieren a través de una empresa especializada, que lleva e instala la muestra tal como uno la quiere. También está la otra modalidad, es el intercambio entre museos. Por ejemplo, el Museo Marítimo con el Museo de Génova, se hace una presentación allá, de temas nuestros, y acá un tema de ellos. La colaboración entre museos también se da mucho. Pero eso no significa que va a ser monotemático o monolítico, porque ahora la tendencia es ampliar los temas. Por ejemplo, yo fui al Palazzo Pitti, que es del Renacimiento, y había una exposición de un artista de la primera mitad del siglo XX. O fui al Palazzo Vecchio y vi una exposición de Giacometti. O sea, una cosa no quita a la otra. La idea y la tendencia es enriquecer el museo, y sobre todo para llegar a la gente, porque lo que busca el museo en última instancia es comunicar. Tiene que comunicar. Es la memoria y transmitir ese patrimonio. Y la idea de comunicar es siempre llegar al máximo de público. Entonces, por eso que ahora ya no es monolítico o monotemático, sino que se amplía. Por ejemplo, yo fui también al Museo Seffirelli a escuchar un concierto de piano. ¿Pero por qué? Porque uno va al concierto de piano, pero es una forma de atraer a la gente que le gusta la música clásica. Y lo llevan al Museo Seffirelli, porque a lo mejor a esa gente no le interesa el cine, ni la ópera, que era la especializada de Seffirelli, pero sí le gusta la música. Entonces, por un tema o por otro, atraer a la gente y transmitir su mensaje de arte y cultura. ¿Se acuerda, Almirante, cuando Rodrigo Pinto, que usted lo conoce, que tiene un cargo ahora internacional, estuvo en Londres y nos mandó un video que en uno de los museos se hizo como un mapamundi gigante y había como carritos que eran los barcos y estaban los continentes y estaba lleno de niños jugando? En el Museo Greenwich, ahí en Greenwich, que es el Museo Marítimo Nacional de Gran Bretaña. Yo estaba ahí, cuando estuve yo no habían hecho eso, porque los museos también van modificándose, van cambiando sus presentaciones. Claro, y eso lo pensamos cuando lo mandó Pinto Agüero, de hacerlo aquí el día de mañana en el Museo Marítimo cuando se cambie el comando de operaciones, va a quedar un espacio libre ahí, lo que llamaban el patio 2. Y ahí perfectamente se podría hacer en el suelo una cartografía para que jueguen los niños y puedan identificar bien cierta área de nuestro país. Por ejemplo, en el Museo Marítimo está una de las cápsulas que fabricó Asmar cuando salvaron a los 33 mineros. Y poca gente sabe eso, es decir, los museos tienen muchas atracciones. Así es. Y bueno, y ahora en cuanto a museo, también otro museo que es más conocido como el Buque, pero es un museo realmente, el Huáscar, que está en Tarcahuano, va a cumplir el año 29, los 150 años de su captura por las fuerzas navales chilenas. Y ahí también estamos haciendo un trabajo con la Armada para dejarlo en un buen nivel, digamos. Siempre se ha pensado mantenerlo flotante, pero mejorarle todo lo que haya que mejorarle. Y cuéntanos esa idea de la película sobre Arturo Pratt. Bueno, esa es una película también que está, ahí está la Armada, nosotros estamos también participando, apoyando, pero es la Armada la interesada en hacer también para el año 2029 una película sobre Arturo Pratt, de buen nivel. Así que, y bueno, el otro museo que también es, a veces no es muy conocido por acá, en esta zona, pero en la zona más sur, sí, es el Museo de Ningüe donde nació Arturo Pratt, que está en la ciudad de Ningüe, en el pueblo de Ningüe, que está ahora con mucha lluvia. Y ese museo también se refaccionó con la colaboración de muchas empresas después del terremoto del 2010, porque quedó muy destruido y se prácticamente se hizo, no de nuevo, pero porque es la adobe y las tejas se cayeron, en fin, pero se reparó completamente. Y ese es un museo que también tiene mucha visita, no tengo los números yo, pero a mucha gente a visitarlo. Yo estuve ahora en, el 3 de abril en Natalicio de Pratt, que nació en esa casa, y que era una casa de los parientes de Arturo Pratt, que les prestaron la casa al matrimonio Pratt-Chacón, digamos, y ahí nació este niño. Y vivió un pequeño tiempo, vivió como tres meses, o sea, no fue el largo tiempo que pasó Pratt ahí. Bueno, eso se hace todos los años en la ceremonia, ahora fue el presidente de la República, fue el comandante que fue la Armada, y todas las autoridades locales y regionales. Así que una muy linda ceremonia y el día 3 de abril. Cuando usted me invitó allá, almirante, me impresionó, porque eso refleja una época de Chile, cuando Chile exportaba granos, trigo a California. y incluso hay una máquina ahí de la época que, una máquina agrícola, la casa también está en forma así como, con un patio central. Como para protegerse. Para protegerse de los ataques que habían, es decir, ir ahí, uno revive toda una época de Chile que pocos conocen. Sí. Y ahí, voy a aprovechar de contar una anécdota que hay en ese museo, porque ahí hay una placa que fue puesta en el año 1948, por ahí, por los borveros de la localidad. Una placa linda, grande, la trae a la casa de Pratt, en bronce. Debe tener fácil un metro cuadrado de placa ahí. Y ahí sale el natalí, dice, en este lugar, Arturo Pratt vio la luz el 4 de abril. Entonces, una vez, me plantean a mí como presidente de la corporación que yo tenía que ver la forma que se sacara esa placa porque no decía la fecha exacta que había nacido Pratt, que era el 3 de abril. Bueno, al final, yo me la saqué y le dije rápidamente a esta persona que era muy insistente, le dije, mire, no nos hagamos problema. Si a lo mejor Pratt nació de noche y vio la luz al día siguiente, el 4, nació en la noche del 3 para el 4, así que no, porque un dicho se vio la luz. Así que ahí está la placa. Siempre me acuerdo cuando estuve ahora este año ahí que está puesta la placa diciendo que aquí vio la luz el 4 de abril. Arturo Pratt. Y Norma, este que te llamó la atención porque uno cuando ve las imágenes de Florencia, los documentales y todo, se ven miles de personas recorriendo los museos como atestados los lugares turísticos. Exactamente. Bueno, eso viene desde el siglo y fuertemente el impulso fuerte de Florencia vino a partir del siglo XVIII con el Gran Tour. El Gran Tour era una, después del término de los estudios como quien diría ahora cuarto medio de los nobles y aristócratas ingleses como vivían en la isla, ¿no? En Londres tenían que completar su formación cultural e intelectual con un Gran Tour a Europa que por supuesto las principales ciudades eran París, Roma y Florencia entre otras. Y desde ese momento Florencia fue incorporada como ciudad clave para conocer el arte y la cultura como parte de la formación. Posteriormente, muchos años después, para que veamos el nivel de los museos y de la belleza de Florencia notaron durante el siglo XX, a mediados del siglo XX, los médicos en Florencia que comenzaban a llegar durante el verano cuando llegaban los turistas, llegaban extranjeros a los hospitales en Florencia con síntomas que eran similares, náuseas, mareos, sensación de perder el equilibrio, le faltaba la respiración y empezaron a hacer investigaciones porque esto se hizo frecuente. Y finalmente tiene un nombre médico estos síntomas y se llama el síndrome de estándar. ¿Y qué consiste? En que los turistas, los extranjeros que llegan a visitar Florencia quedan tan impactados con la belleza de sus museos que llegan a tener estos síntomas físicos que les falta la respiración y que tienen sensación de vértigo o de mareo que después se les pasa, los atienden, en fin. Y se llama estándar porque el primero que lo dejó retratado fue el escritor francés estándar cuando visitó Florencia que tuvo estos síntomas. Fue la primera vez que quedó registrado de manera escrita. Han pasado mucho tiempo más de un siglo más de un siglo y medio y sin embargo hasta el día de hoy se ve las noticias yo leía el Corriere Fiorentino decía a una persona que estaba en tal parte un turista lo tuvieron que llevar al hospital sufrió el síndrome bastante se da hasta el día de hoy. ¿Y a usted qué le pasó? Yo me da una sensación como de flotar una sensación de ligereza de de liviandad de una cosa tan tanta belleza y una cosa te inspira espiritualmente. Bueno Almirante antes decían algo similar los marinos que llegaban a Valparaíso y lo llamaron la joya del pacífico para estas luminarias y Valparaíso bueno el patrimonio de la humanidad tenía un encanto yo no sé si eso se conserva y qué pasa con Valparaíso en este sentido Almirante usted que está ahí. Bueno Valparaíso a mí me da pena el estado en que está porque yo además soy hijo ilustre de Valparaíso nacido en Valparaíso y pero habrá que ver la forma que nos va a ser de corto tiempo de irlo recuperando pero tal como tú dices era una verdadera joya del pacífico además hay que considerar que cuando los visitaban los marinos los visitaban mucho más que ahora porque no existía el canal de Panamá entonces todo el tráfico marítimo pasaba por Valparaíso Valparaíso era un puerto recalado prácticamente obligatorio ahora Valparaíso lamentablemente tiene varias cosas que han lo afectado por ejemplo viendo la historia hacia atrás yo leí una vez haciendo como un recuento por qué Valparaíso había ido decayendo y por qué se había despoblado de cierta gente que podría haber sido importante para mantener en la ciudad como son las ciudades normalmente en Europa que la gente no se cambia de ciudad bueno el año 1903 dicen que hubo una tremenda revuelta en Valparaíso por un problema con los portuarios que se incendió el centro de Valparaíso se incendió el mercurio que ya estaba ahí donde estaba todavía el edificio ese y a los tres años viene el terremoto de 1906 y se destruye la ciudad entonces ahí parten los que gente que tenía más recursos económicos cambiándose a viña uno por miedo a las revueltas que habían habido años antes y después el terremoto y ahí parten las grandes mansiones la calle Álvarez que ya no quedan muchas y la población belgara todavía no era no era muy poblada lo que se llama población belgara pero esa esa gente que se fue hacia allá fue como un polo de atracción para la clase media y la clase media poco a poco se fue yendo a Valparaíso y a eso tú le sumas Santiago que es la capital al lado que fue un imán también para las empresas que se fueron cambiando sus casas principales por ejemplo las navieras la sudamericana de la pobre antiguamente la casa principal estaba en Valparaíso se fue a a Santiago y así entonces ya al no vivir en la ciudad gente que puede preocuparse más que tiene más recursos o que tiene más poder para poder digamos potenciar la ciudad las ciudades decaen porque pasó a ser como una ciudad dormitorio de la gente que vivía en Viña y trabajaba en Valparaíso eso ha sido lamentable y bueno y ahora tú ves todo lo que hay delincuencia que se ha aumentado la delincuencia suciedad rayado en fin el mirante en Santiago ha ocurrido un fenómeno similar porque antes digamos a inicio del siglo XX la aristocracia vivía entre la avenida república y avenida 18 y después se fue trasladando después los hijos los nietos se han ido trasladando hacia Providencia de Providencia a las Condes de las Condes a Vitacura de Vitacura a la Dehesa y de esta manera Santiago Centro ha ido quedando un poco abandonado como Valparaíso yo una vez fui a Barcelona en un viaje que hicieron las autoridades en tiempo del alcalde Pinto para conocer lo que habían ellos hecho para recuperar Barcelona que le había pasado lo mismo se había deteriorado entonces ellos en el barrio puerto hicieron unos planes de ayuda para que las parejas jóvenes se fueran a vivir volvieron a instalarse colegios porque se habían ido aquí como pasó que el Macay los colegios se fueron de Valparaíso no sé hasta Reñaca entonces hicieron todo un programa de recuperación y les dio un buen resultado recuperaron la vida porque como dice el almirante cuando las familias se van claro muere la ciudad y y mira y hay otro caso más cercano de recuperación que una vez yo visité Cartagena de India y ahí me contaban que ellos también habían estado una de esas ciudades muy mal mal trecha y mal digamos años atrás muchos años atrás y se demoraron unos buenos años en recuperarla y realmente el casco histórico de la ciudad está muy bien mantenido muy con estas que tú puedes en coche y como están las victorias en Viña del Mar circular en fin y bueno eso también son políticas que hay que llevarla adelante yo no sé si aquí en Valparaíso habrá alguna política ya más macro de cómo sacar adelante Valparaíso a veces son deben ser programas nacionales porque lo que pasa con los ascensores se requieren grandes inversiones para recuperar siempre se pensó también en un tranvía que recorra los cerros es decir hay ideas pero no se concretan los ascensores están funcionando perdón una interrupción corta son agradables y funcionan bien yo cuando voy al Museo Brisa voy al ascensor desde ahí de la Plaza de Justicia tomo el ascensor del Peral y ningún problema 100 pesos además Maravilloso y es precioso y los turistas suben y bajan y uno se ahorra toda una vuelta en el vehículo subiendo en el ascensor exacto bueno volvamos al tema de los museos y alguna conclusión como qué viene en el futuro qué es lo que hay que hacer cuáles son algunas de las ideas para que el museo siga vigente y sea no sé como los que visitó Norma o como los que usted está impulsando aquí en el país sí lo que viene lo que viene es muy interesante que son las exposiciones experience inmersiva o en definitiva con mucha tecnología eso en Chile la primera se presentó 2019 en el museo Artequín que fue Leonardo Da Vinci Experience que fue un éxito de público se presentó en el invierno con todo frío y sin embargo estaba lleno fue extraordinario eso se hizo con una con una con crossmedia una empresa italiana de Florencia que trabajó con el museo en esto después vino la pandemia en 2020 y en 2021 se presentó Magister Raffaello también en el museo Artequín experience tecnológico lo trajo Magister Art que es una empresa italiana con sede en Milán y ahora viene mucho la semana pasada vi Egipto Experience realizada acá en Chile en el en el Mall Plaza Los Domínicos y este fin de semana fui a ver una Fan Go Experience en el portal La Dehesa viene fuertemente lo que son las exposiciones apoyadas de tecnología y otro detalle muy importante respecto de estas exposiciones es que además de museo se presentan también en grandes centros comerciales no solamente acá también en Puerto Rico en Costa Rica en en Uruguay en Argentina etcétera se han presentado exposiciones experience en centros comerciales de manera que las exposiciones ahora van a la búsqueda del público donde se encuentra gran cantidad público en los centros comerciales pues bien allá vamos una pregunta esta experiencia a través de medios me imagino audiovisuales porque yo siempre me preguntaba algo si uno no puede tiene que ir a ver la Mona Lisa a París pero si a uno en Artequín lo hacían le hacen una exposición de Banjo por ejemplo y ponen las reproducciones eso pienso tiene alguna validez estética de experiencia no sé qué opinan ustedes hay dos posiciones precisamente hay gente digamos de una posición más bien purista o clásica que menosprece a eso dice no tecnología no porque no hay que ver la obra de arte en la realidad para ver la obra de arte en realidad lo que tienen que hacer es tomar un avión ir a Amsterdam al Museo Van Gogh por ejemplo o ir a Inglaterra a ver las pinturas de Turner esa es una posición y de hacer por ejemplo una exposición de Egipto con originales con sarcófagos originales la otra posición es la posición de la gente que está a favor de la tecnología y como un medio de difundir por ejemplo lo que fue la obra de Van Gogh mi posición personal clásica o experience lo ideal por supuesto es clásico pero no todas las personas en el mundo no solo en Chile no son todas las personas en el mundo pueden tomar un avión y pagar hotel pagar restaurant pagar traslados taxis y todo para ir a ver las pinturas de Van Gogh entonces ¿qué es lo que hacía la gente antes de la tecnología? veía y conocía las obras de Van Gogh con los libros y las enciclopedias en sus casas ahora en lugar de ver los libros de enciclopedia en sus casas o además de los libros de enciclopedia en sus casas los puede apreciar de manera tecnológica que son de alta calidad y alta resolución ¿por qué yo estoy a favor de la experience? por este motivo ¿qué te produce ver el cuadro de Van Gogh al frente? una intensa emoción ver la noche estrellada una intensa emoción que es la emoción artística una experiencia estética y también espiritual si tú vas a una exposición experience donde toda la noche estrellada están los cuatro muros y en el cielo de la exposición y en el piso tú eres parte de la obra de arte por eso se llaman exposición inmersiva estás inmerso adentro de una obra de Van Gogh no estás mirándola a medio metro o a un metro si son obras muy valiosas no te puedes acercar mucho la estás viendo un metro sino que eres parte de la obra de Van Gogh ¿y qué te produce eso? emoción emoción artística y desde ese punto de vista yo le doy la validez a la tecnología y para cerrar mi argumento con estas exposiciones experience se ha difundido muchísimo arte lo que es Leonardo da Vinci lo que es Rafael lo que es Botticelli lo que es Fangó lo que es Mané etcétera a través de todo el mundo con estas exposiciones experience y que lo importante también que el arte se conserve generación tras generación y pueda continuar por lo tanto toda esa belleza y espiritualidad que transmite continúa viva gracias a la tecnología también muy muy interesante lo que dice Norma y muy bueno que esté como director ahí de la corporación porque en ese mismo director está el director del museo marítimo para irle traspasando todas estas nuevas experiencias que tuvo Norma en su estadía en el extranjero y lógicamente como decíamos antes los museos tienen que motivar a la gente y buscar la forma de atraer más gente no el museo está ahí vayan a ver lo que quieran hay que buscar la fórmula de que la gente vaya con más interés más masivamente y esa es parte del equipo directivo del director del museo con todo su equipo y bueno las corporaciones en el caso nuestro que estamos en una corporación ahí con el museo Urisa que también incentivamos en los directores al director ejecutivo que haga lo mismo así que ustedes estaban trabajando almirante en como acercar la Antártida a la gente en el museo en los museos a través de tecnologías también sí también hay una sala antártica en el museo marítimo y tener un hielo antártico y conservarlo y que la gente vea que ese hielo que está ahí se fue traído de la Antártida un pedacito de hielo aunque sea y así muchas cosas conectarse con la Antártida era interesante también en el sentido de que uno por ejemplo si quiere conocer la obra de algunos artistas sus cuadros sus obras están dispersas en distintos museos entonces a través de lo que dice Norma esto del Experience a lo mejor esto aglutina toda la historia artística del compositor o del autor que su obra está dispersa en distintos lugares así es claro y lo mismo no solo obra sino que objetos en la parte naval hay objetos históricos en el museo de Quique en el museo de Valparaíso en el museo de Punta Arena en el mismo Huáscar en Ningüe bueno eso también se puede concentrar de acuerdo a estas nuevas tecnologías y hacer una muestra global de todo lo que hay en algunas materias ¿cuántos museos habrán en Chile? 399 curiosamente eso lo aprendí en Florencia que hice toda una investigación de los museos en Latinoamérica incluyendo Chile sí una buena cantidad un buen número y vamos a tener más vamos a superar los 400 museos yo como periodista donde iba siempre había museos y a veces unas cosas sorprendentes por ejemplo un día una profesora de Concon con su alumno descubrieron los fósiles de ballena en la costa de Orcon y después los alumnos removieron estos fósiles y tienen un museo en la Ligua creo que está donde están los fósiles de ballenas que vivieron aquí en el mar frente a nuestras costas antes de la primera glaciación después por ejemplo he ido ahí al museo de Plasilla donde están las armas de todo lo que fue parte de la revolución y el otro que me sorprendió también es un museo que hay en en Santiago sobre la guerra del pacífico y donde hay una cuestión impactante muy maravillosa que están que los héroes de guerra no eran solamente uniformados eran el carnicero el gallo de la vega fueron con patriotismo a defender a su país y cuando volvieron y habían perdido un brazo posaban así como si fuera un trofeo o la pérdida por sus piernas yo tengo un libro que se llama de los mutilados exactamente ahí salen los mutilados porque fue el estado después digamos le dio todos los apoyos a la gente que había perdido un brazo que había perdido una pierna y que normalmente las perdían porque si tú recibías en esa época en la guerra del pacífico una bala no se operaba no tenían los medios estaban en el medio del campo de atalle entonces lo más fácil era amputar una bala que perfectamente en un muslo se podría haber operado sacado y haber dejado el muslo ahí en su lugar se cortaba el muslo bueno y ahí salen qué era el artefacto médico que tenían como apoyo y salía de qué regimiento era esa persona de qué edad y cuál era su profesión y en la profesión nos salen eran muy poco lo que dice militar como de profesión militar hay algunos hay algunos que decía agricultor otros electricista en fin a muchos le ponían gañán que uno lo ve como algo despectivo gañán era como peón yo creo porque había mucha gente que decía gañán y lo que me impactó esa fotografía es la prestancia el orgullo que ellos lucen la mutilación porque la hicieron por su país realmente impactante eso lo vi en ese museo que hay allá en Santiago si ese museo yo conozco al director que es Marcelo Villarlo estuvo aquí en la corporación un día me acuerdo si bueno y agradecer a los padres de uno que me llevó a mí mi padre al museo de historia natural de Santiago a ver el esqueleto de la ballena y al museo de bella arte de Santiago llevé a mis hijas cuando eran niñas y yo dije esto no les va a gustar y quedaron impresionadas y lo que más les impresionó fueron las pinturas de los autores chilenos entonces el museo tiene un encanto una magia mis niñitas tendrían siete años y al ver eso se conmovieron al ver lo fresco esto de nuestros autores efectivamente y precisamente el museo de bella arte algo muy bonito que la gente va las familias van a pasear al museo para que los niños vean esa belleza y esas obras de arte en nuestra historia un museo que se caracteriza por visitas dominicales de familia para ir a pasear más que para ir a ver una exposición puntual bueno realmente interesante todo lo que nos han contado haciendo un resumen un museo no es algo muerto hay muchas variaciones como esto que contaba Normita de esto de las experiencias todo esto que nos ha contado el almirante por ejemplo usted mencionó esto del patrimonio subacuático y eso podría ser de gran interés museológico y turístico de personas que vayan a lugares ¿se acuerda cuando fuimos a ver este busque alemán que salió un día? el Dresden en Juan Fernández claro bueno ahí se recuperó la campana que se había dado en préstamo a Alemania y a Dresden a la ciudad de Dresden y llegó hace poco tiempo este verano se entregó ahí nuevamente la campana y está en el museo marítimo o sea si uno va al museo marítimo nacional en Valparaíso ve la campana del Dresden es importante también la idea de incentivar más la donación a museos voy a dar dos ejemplos un día tuve que ir a clase pero cuando yo iba me iba en bicicleta me compré una bicicleta y iba en bicicleta a clase pero mientras iba en bicicleta obviamente no contestó celular y sonó y llegué al Palacio Spinelli y claro había sonado porque habían avisado que ese día se suspendía la clase pero ya estaba ahí entonces dije voy a dar una vuelta alrededor y vi un museo y dije ¿qué museo voy a entrar? un museo que nunca había y era el Museo Bardini y es una cosa maravillosa enorme con una gran cantidad de colecciones de estatus antiguas de alfombras invaluables en fin y se llama Bardini porque ahí vivía Stefano Bardini que era un gran coleccionista y anticuario sin hijos lo que hizo fue donar o legar todo su su patrimonio ¿no? la casa y todo lo que ella contenía toda esta colección a la ciudad de Florencia de manera que la ciudad de Florencia va adquiriendo patrimonio cultural donado por sus habitantes y no hay caso único hay otro que se llama el Museo Stiver que es enorme que era un señor mitad inglés mitad italiano imagínense en el siglo XIX era empresario del ferrocarril en Inglaterra o sea podrán imaginar la fortuna que tenía pero prefirió vivir en Florencia y tenía una voy a mencionar una de sus maravillosas colecciones tiene una de las más una de las más grandes colecciones de samurái del mundo después de Tokio hay otra también en Texas que es la que se trajo acá a Chile a samurái en el centro cultural la moneda hace unos años y esta es otra de las grandes colecciones de samurái y él también donó todo eso a la ciudad de Florencia entonces imagínense el patrimonio que va adquiriendo la ciudad además de todo el patrimonio del Uffizi que tiene los originales de Botticelli en fin también hay una hay una cultura de la donación a museos eso sería interesante también incentivar incentivarlo claro bueno hagan una conclusión para despedir el programa con lo que ustedes quieran destacar o redondear bueno la conclusión más importante yo creo que es haber escuchado las experiencias de Norma que viene llegando de un gran país muy digamos amplio en conocimientos de museo y tenencias de museo y transmitirnos a nosotros su experiencia y la otra conclusión es haber tomado este programa nuevamente como navegando la cultura con el nombre este que le habíamos tenido antes para conversar sobre este tema hoy día específico de los museos Norma por mi parte decir que los museos están más vivos que nunca la tecnología no nos ha reemplazado se han complementado muy bien y se han potenciado y de esta manera con sus exposiciones tecnológicas están llegando a un público que nunca antes en la historia habían visto estas exposiciones de manera que el museo es una buena noticia los museos están vivos y lo que se puede exponer en los museos o sea los temas son verdaderamente infinitos y lo segundo es que los museos necesitan siempre comunicar no en una institución cerrada en sí misma necesita llegar al público de manera que el programa de Atilio le viene como anillo al dedo a los museos porque Atilio es un gran comunicador y Empresa Océano es vista de manera que agradecer el espacio que ha dado Atilio a esta temática de los museos que es fascinante bueno agradecerle a ustedes por el apoyo bueno al almirante siempre le agradezco desde el día que me pegó un coscacho y me dijo haga un programa durante todo el año no solo durante un mes y él siempre tan altivo tan colaborador invitándonos haciendo tanto tipo de iniciativas así que yo le agradezco reactivar este navegando la cultura y vamos a seguir navegando y bueno y a Norma también felicitarla recibirla aquí nuevamente en Chile yo igual que el almirante pienso que va a ser un aporte para nuestros museos para nuestra misma entidad la corporación patrimonio marítimo y ir poniendo en marcha toda esta idea y le digo lo mismo que ella los museos están más vivos y vigentes que nunca así que muchas gracias y estaremos ya en una próxima edición de navegando la cultura que la estamos haciendo como una vez al mes porque si uno hace dos ediciones al mes una se monta sobre otra entonces para que la puedan ir viendo de a poco a veces no la pueden ver todo seguido lo van viendo de a poquito y el próximo mes retornamos con una nueva edición de navegando la cultura así que muchas gracias almirante muchas gracias Norma bien muchas gracias a ti Atilio y mucho gusto verte Norma de tanto tiempo gracias igual almirante gracias a todos a ti agradeciendo